La verdad que muy contento por ganar una carrera en Bragado La 15 edición, y recordemos que fue durísima, venían rodando muy fuerte Fernando Si, la verdad que se dio una carrera muy dura Había arena, la verdad que no era una arena terrible Pero fue una carrera donde continuamente íbamos pechando la arena Después bueno, el condimento de la lluvia Que molesta un poco, pero la verdad que la lluvia molesta Porque el que va adelante te va tirando tierra en los ojos Pero bueno, la verdad que se dio una carrera muy bien Que hicimos con Ariel Di Palma Le dimos los dos parejos de entrada, buscando la general Y bueno, la verdad después definimos acá en un embalaje El balance de lo que esta temporada ha sido y es bueno para vos Lo que es de enero a la fecha, ¿no? En lo deportivo La verdad que sí, el año pasado me planteé desde diciembre Entrenar un poco mejor, preparando el río Pinto Y tratar de empezar a andar un poco más rápido Me daba la sensación que tenía posibilidad de andar un poco mejor Y bueno, la verdad que me preparé bastante bien y va dando fruto La verdad que hasta ahora estoy muy contento Bueno, y ahora a río Pinto se viene, ¿vas a participar? Sí, en 15 días estaremos en Córdoba Participando el río Pinto Viendo a ver qué es lo que pasa ahí Es una carrera dura Para mí es una carrera típica Porque tiene mucha trepada Que yo no sigo no trepando Pero vamos con la mejor de las expectativas Obviamente que vas a participar en todas las carreras que se vienen, ¿no? A terminar el año Sí, la verdad que ahora como para cerrar la mitad del año Pretendo el Pinto Bueno, ahí cierro el año Cierro la mitad de año Y después, bueno, plantearé otra vez la otra mitad del año que viene Para ver qué es lo que se viene La verdad que después, bueno, está en octubre creo que es el argentino Después está la revancha del Pinto Hay una carrera en Tandil en noviembre Que vamos todos los años que pretendo estar Así que, bueno, veremos qué es lo que se da Por el momento hasta el Pinto Hasta ahí llego Entraste en la historia de la Fonda de los Dos Abragados Sí, la verdad que es muy contento La verdad que creo que es la segunda general que gano La verdad que es muy contento Y encima siendo acá en Bragado Con toda mi familia Y la gente que me quiere Y los compañeros que pedaleamos todos los días juntos La verdad que es muy contento